En la mansión abandonada de los Fitzroy, un espejo antiguo se ocultaba en una habitación olvidada, cubierto de polvo y misterio. Los aldeanos evitaban aquel lugar sintiendo un escalofrío en la espina dorsal cada vez que el viento susurraba sobre los desgastados muros de piedra. Se decía que el espejo poseía un oscuro secreto que cualquiera que se atreviera a mirar en su reflejo vería más allá de su propia imagen y encontraría algo que nunca podría escapar. Una joven llamada Emily, intrigada por las leyendas, se sentía atraída por el espejo maldito sin imaginar el peligro que le aguardaba. La noche era oscura y tormentosa cuando Emily finalmente decidió aventurarse en la mansión Fitzroy. Con una linterna en mano, avanzó entre las sombras y el polvo, ignorando el crujir de las tablas y el eco siniestro que llenaba el aire. A medida que se acercaba a la habitación del espejo, su corazón latía con fuerza. Mezcla de ansiedad y curiosidad. Finalmente, frente a la puerta entornada, Emily sintió la intensidad de lo desconocido. Empujó con cautela y entró en la estancia. Un espejo de marco dorado se alzaba en la pared frente a ella, reflejando su imagen temblorosa. La joven, nerviosa pero decidida, se miró en el espejo y por un instante no vio nada fuera de lo común. Pero entonces una sensación helada la recorrió por completo, como si una presencia siniestra la estuviera observando desde el otro lado del cristal. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al darse cuenta de que su reflejo estaba sonriendo de una manera malévola. Mientras ella misma seguía con su expresión neutral, trató de apartar la mirada, pero su reflejo parecía tener vida propia y la atrapaba con una fuerza sobrenatural. La sonrisa retorcida se ensanchó y Emily sintió un agudo dolor en su pecho, como si algo quisiera arrancarle el corazón. Con un grito de terror, se apartó finalmente del espejo, liberándose del hechizo que la aprisionaba. Temblorosa y confundida, Emily abandonó la habitación, pero la sensación de malevolencia la perseguía, como si una sombra inquietante se hubiera adherido a su alma. Con el pasar de los días, los reflejos en los espejos se volvieron cada vez más inquietantes. La joven se veía a sí misma sonriendo siniestramente, con una mirada desquiciada, mientras que en realidad su expresión permanecía normal, se dio cuenta de que algo siniestro la había marcado, algo que no podía controlar. Decidida a romper el hechizo, Emily se embarcó en una búsqueda para descubrir el origen del espejo maldito. En los archivos del pueblo, encontró una antigua leyenda que hablaba de una bruja malvada, que había vivido en la mansión Fitzroy hace siglos. Se decía que había realizado oscuros rituales de magia negra y que había encerrado su malévolo espíritu en un espejo, condenando a cualquiera que osara mirar en él. Emily comprendió que la única forma de liberarse era romper el espejo maldito y poner fin a la maldición de una vez por todas. Con valentía y determinación, regresó a la mansión. La habitación del espejo estaba aún más fría y oscura, como si la presencia malévola supiera de su regreso. Con manos temblorosas, Emily levantó un pesado candelabro y se preparó para golpear el espejo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, su reflejo en el espejo la miró directamente a los ojos y pronunció su nombre en un susurro siniestro. Emily, no puedes escapar de mí. El espejo comenzó a vibrar y emitir un brillo sobrenatural, atrapando a Emily en un vórtice de pesadilla. La joven sintió que su identidad se desvanecía, que su conciencia estaba siendo absorbida por el espejo maldito. En un acto desesperado, dejó caer el candelabro y el cristal del espejo se rompió en mil pedazos. La habitación quedó sumida en la oscuridad total y cuando finalmente regresó la luz, el espejo había desaparecido por completo. dejando solo una pared lisa en su lugar. Emily, exhausta y temblorosa, se dio cuenta de que la maldición había sido liberada, pero a un alto costo. La sombra siniestra que la acosaba había desaparecido, pero también había perdido parte de sí misma en el proceso. A partir de aquel día, Emily cambió. Ya no era la misma joven despreocupada que solía ser. Aunque había roto la maldición, el espejo maldito había dejado una huella imborrable en su alma. Nunca más se atrevió a mirar un espejo, temerosa de encontrarse con su propio reflejo malévolo y de perderse en su propia oscuridad interior. El espejo maldito había cobrado su precio y Emily tendría que vivir con su legado terrorífico por el resto de su vida. Emily, no puedes escapar de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!